¿Qué tal? Estamos aquí transmitiendo desde la Fundación Reaña con el Dr. Eloy Lamomiel. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muy bien. Aquí está terminé. ¿Ya tenemos fecha para el inicio de tu programa acá con nosotros en el blog? ¿O todavía estamos organizando? ¿Qué onda? ¿Qué nos platicas? No, supongo que estamos haciendo proyectos buenos para que no sea un chasto. Y en un trato tendrán la vista. Por el momento estoy en el carpeñé, ya que va a ser algo interesante para todo el público. Y van a ser puras... puras succionadas. No te lo puedo mencionar porque adelantaría los planes y te da a conocer. No quiero que me roben nuestros proyectos para que salgo de sus ojos. Pero aquí está el Dr. Eloy Lamomiel. ¿Cuál es? Lamomiel, Lamovida y usted. Aquí, en el blog Escombrito. Así para todos, desde el local de Tercez de Unico Nd.